Una de las leyendas más misteriosas y populares de Guadalajara es la que afirma que en una de sus principales avenidas se aparece un fantasma. Algunos dicen que es una niña, otros más afirman que es una mujer. Pero en cualquier caso, la avenida testigo de esto es Lázaro Cárdenas. La avenida Lázaro Cárdenas es una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta conecta la carretera Guadalajara-Morelia con la carretera Guadalajara-Tepic. Al ser una de las principales vialidades de Guadalajara, es común que existan accidentes fuertes. Se cuenta que hace años una femina perdió la vida ahí, atropellada por una persona imprudente que manejaba a exceso de velocidad. Desde ese momento, su alma vaga por la avenida Lázaro Cárdenas, apareciéndose a gente que maneja en la madrugada buscando venganza por su muerte apresurada. Hoy iremos a confirmar si esta leyenda es verdadera o falsa, así que sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque algo Yudis Royce presenta Buscando a la Mujer Fantasma de Lázaro Cárdenas ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yudis Royce de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Bien muchachos, ya vieron la introducción a este tema, un tema bastante interesante. Es una leyenda muy popular de Guadalajara, sin embargo, por más que busqué en YouTube, no encontré a alguien que la pusiera a prueba. Es decir, no vi que nadie, o si lo han hecho, o están muy bien escondidos en la plataforma, pero yo no encontré a nadie que pudiese confirmar si esta leyenda de la niña de Lázaro Cárdenas es verdadera o falsa. Así que me esperé un ratito y en este momento son las 12.51 de la mañana, prácticamente ya de madrugada, domingo 21 de noviembre del año 2021. Vamos a salir y vamos a ir todo Lázaro Cárdenas o por lo menos hasta donde se pueda para ver si es cierto que se aparece una niña. Y así vemos a una niña, pues vamos a hablar ahí a la policía para que confirmen si es un fantasma o más bien es una persona real, ¿no? Porque yo creo que por más que creas en lo paranormal, pues si ves algo así, pues sí hay que avisar a las autoridades, ¿no? En la madrugada una niña ahí en Lázaro Cárdenas, pues no es algo muy seguro que digamos, así que acompáñenme. Bien muchachos, estamos a punto de entrar en Avenida Lázaro Cárdenas para los que no sean de la zona metropolitana de Guadalajara, pues bien, Avenida Lázaro Cárdenas es esta y nos encontramos al final de la misma. Bueno, al final o al principio como depende de qué lado vayas, ¿no? Esto ya te saca de la zona metropolitana de Guadalajara y te manda hacia el norte de México, se podría decir, ya sales como rumbo a Aguascalientes, etc, etc. Ahorita pues hay varios camiones estorbando, así que vamos a tener que meter como que así, porque como les dije al inicio, ahorita es la una con nueve minutos de la mañana y nosotros nos estamos dirigiendo hacia terminar totalmente la avenida y que ya se convierte en carretera para poder empezar de lleno, ¿no? Para poder recorrer toda la avenida Lázaro Cárdenas, este... en lugar de, no sé, agarrar un tramo y que la gente diga, no, es que no la recorrieron toda. Bueno, entonces en este momento ya estamos a punto de llegar al final de Lázaro Cárdenas y en cuanto termine Lázaro Cárdenas nos vamos a dar vuelta en U y vamos a empezar ahora sí a recorrer toda Lázaro Cárdenas para ver si sí es cierto que se parece esta niña. Sinceramente espero que no se parezca una niña porque si hay una niña en Lázaro Cárdenas seguramente implicará que es una niña de verdad, ¿no? Entonces pues vamos con mucha precaución porque más allá de lo paranormal es sábado por la madrugada, la gente sale a beber, la gente bebe, se pone ebria, su cordura no es óptima, creen que manejan bien y pues hay que tener mucho cuidado amigos, aprovechamos para decir que si tomas, no manejes, no seas tonto porque eventualmente perderás la vida. En estos lugares, en estas avenidas que son Lázaro Cárdenas, López Mateos, muchísima gente ha muerto y me ha tocado ver a mucha gente morir en la madrugada en estas avenidas precisamente porque tomaron, así que no lo hagan. Bien muchachos, ya estamos aquí de regreso, ya recorrimos un poquitín, ya dimos la vuelta en Lázaro Cárdenas, esta famosa vuelta en U, sin embargo pues tratamos de ir con bajo perfil sin que estuviéramos grabando porque en esa zona como ya inicia carretera y como ya es tarde, pues a veces han llegado a asaltar gente, entonces por eso ahí no lo grabamos, pero ahorita que ya volvimos a la ciudad como tal, pues ya podemos sacar otra vez para grabar. En cuanto veamos la primera entrada, nos vamos a incorporar y esta leyenda muchachos, se los tengo que decir, tengo que ser bien sincero con ustedes, a pesar de que pues es un canal que tiene secciones donde se trata de comprobar o desmentir lo paranormal, pues la leyenda de la niña de Lázaro Cárdenas dice que tú tienes que ir a exceso de velocidad para que se le aparezca, sin embargo hay partes en Lázaro Cárdenas que no tienen un... que puedas ir a la velocidad que quieras, ¿no? De hecho casi todo Lázaro Cárdenas tiene un límite de velocidad y lo vamos a respetar, ¿ok? Este... imagínate por ejemplo que haya un juego de nada, tienes que matar a tu abuelo como el de Josué, el claro Josué, pues obviamente nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Seguramente habrá algún canal de YouTube que haga ese tipo de cosas, que se meten a propiedad privada y allanan cosas, pues porque así son, pero en este canal así no es, ¿vale? Entonces ya estamos en Lázaro Cárdenas, ya este es el primer túnelcito de Lázaro Cárdenas, lo que tiene esta avenida, bueno este no es un desnivel, lo que tiene esta avenida por ejemplo, ustedes no lo ven, pero aquí se ve, te dice a cuánto vas y si vas a exceso de velocidad, entonces ya pasamos a este sitio, el primer túnel y después van a ver un baile en desniveles, para arriba, para abajo, vamos a pasar por un puente que se llama el Puente Matute Remus, donde ahí, si no pasa nada paranormal, se van a topar con algo, con una escultura que yo en particular, la primera vez que lo vi me sacó mucho de onda, no está fea la escultura, pero sí es muy grande, o sea, es una cara muy grande, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero en cuanto pasemos, vamos a pasar al revés, o sea, primero vamos a pasar y la estatua va a estar de este lado y no vamos a poder enfocarla bien, pero cuando nos regresemos ya se las voy a mostrar y van a ver cómo, si tú vas manejando y de pronto te topas una cabeza así gigantesca, con forma de persona, pues te saca de onda, ¿vale muchachos? Entonces, vamos a darle a esta aventura, no hay tanto tráfico, no está tan cargado y pues vamos a darle aquí a Lázaro Cárdenas. Esta parte que vamos a entrar de Avenida Lázaro Cárdenas, cuando yo tenía apenas unas semanas, unos meses, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, me causaba mucha confusión. De donde veníamos previamente, hicimos un breve corte y después tú, se hacen dos divisiones, una para seguir Lázaro Cárdenas y otra para irte como al centro de Guadalajara y se te saca y luego te saca por la lateral y te vuelve a meter a Lázaro Cárdenas y después pasamos este puente y después vuelve a pasar exactamente lo mismo. En esta curva, al final de cuentas sigue siendo Lázaro Cárdenas, pero es una lateral. Entonces, estás otra vez en la lateral y para que vuelvas a entrar a Lázaro Cárdenas te tienes que volver a meter. Entonces, cada que yo tenía que hacer eso, ir hacia esa zona, me confundía mucho. O sea, primero es izquierda o derecha, ¿no? Derecho o a la derecha. Hacia la derecha. Y luego te sales y te vuelves a meter. Y luego aquí precisamente te sales y te vuelves a meter. Y ya estamos llegando, muchachos, al puente Matute Remus, que es donde, bueno, primero que nada el puente pues les gusta mucho a la gente de Jalisco. El puente, dicen que es muy bonito. No sé si puedas hacer una toma hacia el puente ahorita, por favor. Chéquense, muchachos. Este es el puente Matute Remus. Y precisamente por aquí, si mi memoria no me falla, se encuentra la escultura que, pues, da, o sea, que está, está creepy. Si te llega a sacar de onda. No sé si ustedes sean de, los que sean de aquí, no sé si, si, ahí está. Ahí está. Pero les digo que está, que está volteada. En este momento está volteada. Pero es esta. Precisamente es esta. No sé si se alcanza a ver del lado izquierdo. Aquí está al revés. Está volteada. Pero cuando pasemos de regreso, van a ver cómo es una cara gigante. Es una cara gigante. Espero lo vaya a topar, este, a tomar la cámara. Y si no, pues, ya les pondré alguna imagen. Pero bueno, aquí ya estamos, este, hacia el otro lado. Hacia Tlaquepaque, hacia Chapala. Y, pues, esto sigue, sigue siendo Lázaro Cárdenas. Como que aquí ya pasamos la zona más nice, por así decirlo, de la zona metropolitana de Guadalajara. Que va desde andares hasta esta parte donde andábamos. Y ya empiezan los caminos rumbo a Tlaquepaque. Que es un municipio mucho más tradicional. Y, pues, así, así continuamos en esta aventura. Hasta el momento, pues, no se ha presentado ninguna actividad extraña. No se ha presentado ninguna niña. Y, pues, vamos a seguir adelante. A ver qué más, qué más hay por aquí. Bueno, quiero aprovechar, muchachos, para decirles. Este puente, por ejemplo, del lado derecho. Hay una colonia que es la, me parece que es la central de Abastos. Que es como las de la Ciudad de México, pero más pequeñita. Y aquí ya empiezan a haber remanentes de accidentes, como les digo. Aquí ya lo arreglaron, pero antes el barandal estaba totalmente zafado. De que una persona alguna vez se fue por ahí. No sé qué habrá pasado, pero se fue por ahí. Y si te sigues más derecho, eventualmente vas a encontrarte con barandales, pues, desechos. Están destruidos porque la gente, pues, tomó y se fue así. Y, pum, se acabó. Como pueden ver, los autos empiezan a agarrar más velocidad. Nosotros vamos al límite de velocidad. Pero, pues, ya vieron que dos autos pasaron más rápido que nosotros. Nosotros, les digo, sábado, madrugada, viernes para sábado. Y la gente sale de fiesta. Y entonces hay que manejar muy bien las dos manos siempre al volante. Viendo por el retrovisor a ver si no viene un mequetrefe ahí a 5 kilómetros por hora. Y viendo por tus espejos. ¿Vale, muchachos? Pues, seguimos en Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una realidad muy grande. Y, pues, ya que estemos terminando, nos vamos a dar la vuelta. Y vamos a seguir. Y ya les mostraré esa cabeza gigantesca que te saca de onda. Amigos, seguimos aquí en Lázaro Cárdenas. No hemos visto ningún fenómeno extraño, ningún fenómeno sobrenatural. Y, pues, ya estamos llegando al final de esta avenida. Y también vamos a cortarle un tramito. Porque ya, más al frente, llegamos a una zona que se llama Tonalá. Es una zona complicada. Es una zona, pues, peligrosa. No en el día, más bien en la noche. Entonces, ya también por motivos de seguridad, pues, nos vamos a salir. Estaba yo seguro de que íbamos a ver un choque. Ah, está un choque. Más que algo paranormal. Estamos teniendo un ejercicio de vialidad, muchachos. Aquí viene otro güey. Don Vergas. Puro Don Vergas aquí, muchachos. Puro Don Vergas aquí. Ya nos vamos a salir de aquí. Y toca el regreso. Por fin. Ya no me acordaba de que estuviera tan lejos el retorno, amigos. Pero ya nos estábamos yendo bastante lejos de la zona metropolitana. Pero ya estamos de regreso. Y ahora sí, ya van a ver el matute remus. Y van a ver la cara gigantesca. Aquí ya hay más carga, muchachos. Repetimos. Hay que incorporarnos con mucho cuidado porque la noche empieza a ser de que la gente ya, ahorita es la una y media de la mañana y a la gente, algunos ya, ya salieron tomadillos y boom. Yo soy acá el mero mero. Está bien escondida para incorporarse, ¿verdad? Aquí, listo. Listo, ya vamos de camino. Muy bien, muchachos. Ya estamos llegando a, pues, una de las zonas comerciales más importantes de Guadalajara. Toda la zona que es hacia andares y por aquí ya se empieza a oler, a oler el miedo a la estatua gigantesca. Que, ojo, no estoy diciendo que esté fea la estatua. Estoy diciendo que es gigante y es una cabeza gigante y eso es lo que causa. O sea, una persona que no sepa que ahí va a haber una cabeza gigante, de pronto se acerca y, pues, acá de onda. Muchachos, otro puente. Por cierto, no hay niña. No hemos visto ninguna niña. Y vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver si ahora sí. Tampoco. Tampoco hay niña fantasma. Niña escultura. Ah, pues, ese es el matute. Ah, pues, qué tonto. ¿Por qué no? Dije, ah, pues, en el matute. Ok, muchachos, ahora sí. Estamos llegando. No sé si vean ese puente de color morado. Ese es el matute Remus. Y ahí sí, señores. Ahí sí va a estar la escultura de cabeza gigante. Que causa temor. Espero que no esté muy oscuro. Espero que no esté muy oscuro. Ahí está. Ahí está. Por favor, que se vea. Que se vea. Ah, qué cosa. Sí da mucho miedo. Sí da mucho miedo. Pero si no se captó, se las voy a poner en posproducción. Y ya los que sean de aquí, que digan si es cierto que saca mucho de onda. Pero bueno, muchachos, pues, ya recorrimos ya de regreso casi todo Lázaro Cárdenas. Vamos a llegar otra vez a donde se inició el video. Falta muy poco. Falta nada más los túneles confusos. Y ya, se acabó. Pues todo en orden, eh. No sé si el hecho de que hayan muchos carros. Porque esta es una leyenda de hace mucho tiempo. Y antes, pues, Guadalajara no estaba tan tecnológico. Igual y la niña fantasma ya no se aparece por eso. Y bueno, tal vez. Quién sabe. Amigos, pues ya vamos a casa. Porque no se apareció la niña fantasma. Y creo que no se vio tampoco la escultura de la cara gigante. Pero bueno, al final de cuentas, quizá haya gente que diga, no, no se te apareció nadie, ¿no? Al final de cuentas, pues, no había como un experimento, por lo menos yo no lo vi. Recordemos que proyecto paranormal. Así, te guste o no te gusta el canal. Pues fue el primer canal que empezó a hacer este tipo de experimentos para saber si Baby Blue era real. El juego de las escaleras, el juego del cigarrillo. Todos esos juegos que antes solo se narraban, pero nadie jugaba, ¿no? Después ya llegaron muchos canales que empezaron a hacer exploraciones. Y se veían fantasmas. Algunos decían, pues, la verdad, que era entretenimiento. Como mi amigo Joman, que él siempre dijo, esto no es real, o sea, es para entretener. O sea, otros que dicen que sí es cierto, ya en todo el mundo las urbex se hicieron muy populares. Pero misteriosamente no hay uno para ver si se aparece una niña en Avenida Lázaro Cárdenas. Y les voy a decir por qué. Más allá de que este canal, pues, a veces toque temas que son súper chuteados, ¿no? Los videos de los misterios de la televisión mexicana. A veces yo los veo y digo, pues, entretenimiento. Pero, caray, ¿cómo vas a creer que, no sé, los mensajes subliminales de la oreja, no? ¿Quién se va a creer eso, no? Pero, pues, al final es entretenimiento y sería muy complicado cuando hablamos de los canales paranormales que engañan a la gente. Sería muy complicado y muy peligroso e inclusive tal vez ilegal poner a una niña en la Avenida Lázaro Cárdenas, que como ustedes vieron es muy grande y grabar como si fuera una niña fantasma, ¿no? Entonces, esa es mi idea de por qué a pesar de que, pues, ya hay mucha exploración, mucha investigación, mucho urbex. ¿Por qué de todas formas no había habido algo así? Entonces, déjame tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios y ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, apoya el canal para que aparezcas aquí al finalizar los vídeos, no olvides, pues, ya apoyarme en Twitch, que ya nos vamos a rifar con otras millones, también en YouNow, visitar la tienda esotérica de proyectos paranormales. Y listo. Por mi parte sería todo, yo soy Igo Your Destroys, tengo a las mujeres seguidores que son ustedes, muchas gracias.